El Zambic Kerman nos ofrece un nuevo diseño de broma. El tamaño de 7 veces es necesario para nuestro proceso. Al principio, estamos un poquito escépticos de que la broca fuera a darmos el resultado que esperábamos, que era aumentar al doble la velocidad de corte. SKF es un líder mundial en el ramo de los rodamientos, con presencia en varios países, entre ellos México. En la planta Calus, nuestro principal producto son los rodamientos para generadores eólicos. La dificultad de hacer este es por su tamaño. La precisión es muy difícil de obtener cuando se va más grande. El mayor problema que teníamos con las rocas existentes en el mercado era la rotura, los panos constantes, con los cambios de filos, y que no nos permitía tener un proceso estable. Ahí el reto era buscar una herramienta que fuera de un tiempo de entrega corto con insertos indexables, para que nos diera el tiempo de ciclo que necesitamos. La longitud de la broma es muy difícil encontrar en una broma de indexables. El tamaño de 7 veces es algo que necesita. El tamaño de los rodamientos que fabricamos aquí requiere. Sanmicromas vino a operar al parrenado, en este caso la broca DC-20. A principio estamos un poquito escépticos de que la broca fuera a darnos el resultado que esperábamos Que era aumentar al doble la velocidad de corte Y al final de cuentas programamos una prueba El día de la prueba era un día muy importante para Sammy Coroman Para mí era un nuevo lanzamiento, una broca totalmente nueva Entonces había emoción, había nervios La DC-20 llevaba 7 años desarrollándose, tenía que funcionar Al ver las condiciones de corte, las velocidades y los avances Pensábamos que no iba a aguantar, no iba a soportar las condiciones Y a lo mejor todavía teníamos la duda de que fuera a funcionar, que fuera a dañar la pieza Los resultados con la broca DC-20 fueron fantásticos Era más de la expectativa que teníamos hasta ese momento a la velocidad que necesitábamos La broca DC-20 ofrece una muy buena solución para ese café en México He estado muy feliz de utilizarla Gracias por ver el video Que decían ver el río que no iba a okay Gracias.